¿Quién está aquí de revuelta? ¿Quién? 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 Date muchas golpes a golpes Tu cuerpo va a reventar Más no le podrás ver la sociedad Trabajo, tu trabajo, seguro en la calle donde puedes estar Y se muestra esta música Soy de vuelta 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 Me ha salido, no he querido, es el poder de imacar Adelante con la de la sociedad Trabajo, tu trabajo, seguro en la calle donde puedes estar Y se muestra esta música Soy de vuelta 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 Un grupo que no muele ¡Ey, ey, ey! Y la suena hacia arriba, por acá Espera, arriba, eh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente!